¡Hola! ¡Hola! Estoy un poco perdido, ¿puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí. Estoy buscando a la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí. Venga, tienes que estar de coña. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio. Sí, es lo que me hacía falta. Es genial. Es la leche. ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho. No sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... ¿Belnap? Belknap, eso. No sé dónde está. La verdad es que no puedo ayudarte. Lo siento. ¿Entonces nada? No. Vale, gracias. De todas formas. ¡Eh! ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte. Estabas tardando. Soy Sara. Yo, Deacon. Ah, perdón por el estropicio. No sé cómo... Es que este aparato... Pasa la pierna... Es que... Vale. Justo ahí. Vale. Lista. Agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada. Es que... No... No hay barras por ahí. Bueno, sí. Está... Está el Crazy Willis subiendo por la carretera. Está... No, decía cobertura en el móvil. Ya lo sabía. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias. No sabía lo que era investigar. Estudio... Plantas. ¿Estudias plantas? Sí. ¡Eh! ¡Oye! ¡Cuidada! ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, es que... ¡Dios! ¡Ha faltado poco! ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es que... ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura. Hola. Sí, estoy bien. Es que... El coche que me diste es una puta mierda. Necesito una grúa. Estoy en... No sé, en algún... No sé dónde estoy. En la cuarenta y dos. ¿En la cuarenta y dos? Sí, estoy un poco más arriba. Vale. Pues te veo cuando llegues. Vamos, te llevo de vuelta tu coche. Esperaremos allí a la grúa. No, no sé. Bueno, vale. Seguro que cuando sus tíos vuelvan querrán acercarte sin problemas, así que... Vale, venga. Vale. Solo... Dame un segundo. Llegarán en cualquier momento, así que... Vale, vale, vale. Da igual, vamos. Pero esta vez conduce con más cuidado, ¿vale? No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes. Mi ex diría que llevo años perdido. Pues está claro que sabes manejarte. Tú no eres de por aquí. No, soy de Seattle. La empresa para la que trabajo ha abierto un laboratorio aquí, así que... Aquí vine en mitad de la nada. A investigar plantas. Eso es, ya te lo he dicho, se me pasa... Eh... Sí. Y... La empresa para la que curro trabaja para una compañía de bioingeniería y... Algunas de las plantas que estudio son bastante raras. Y... Solo crecen por aquí. Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca. ¡Qué cojones! ¡Lid! Tenemos compañía. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Tenemos aquí... Un motero malote, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y dale otra vez! ¡Te hemos dado, Monterito! ¡Venga, dale! ¡Ya no eres tan duro, eh! ¡No aprendes, Monterito! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A enseñar! ¡Pero bien, a que sí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Que le den! ¡Yo me pido! ¡Espera, espera, espérame, espérame! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Ay! Jamás había hecho nada parecido, la vi y... Escucha, no pasa nada, ya se ha ido, se ha ido. La vi, la vi en tu bolsa y yo solo intenté llamar a la policía, pero no había... ¿Sabes lo que vamos a hacer? No había cobertura, no había ninguna barrita. Voy a estar justo aquí hasta que llegue tu colega. Vale. Gracias. Jamás había hecho nada parecido. Nadie lo diría. ¡No! Ni, ni, ni! Ni, ni, ni! Gracias por ver el video.